Buenas tardes, con Placiela, el alizante, éxito internacional A traería, no sé cuántas Ya no está bien, ya no está bien Yo tengo una voz tuerta, que me da mucho trabajo Yo tengo una voz tuerta, que me da mucho trabajo Con la peguina en mano, sin armar el relato Con la peguina en mano, sin armar el relato Buenas tardes, con el amor Buenas tardes, con el sol de la luna Buenas tardes, con el sol de la luna Me puse el nombre de Juana, voy a llamarla por su nombre Me puse el nombre de Juana, voy a llamarla por su nombre La boca no sé nada, dejándome responder La boca no sé nada, dejándome responder Juana, se me da mucho amor Juana, con las dos aromas Juana, con el sol de la luna 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 ¡Suscríbete al canal!